Esta canción está dedica, amarilla, posean torsos, mando que eres por rico, él no era Frank Sinatra, pero vivimos así. Y yo lo que quiero es locura, mira a ver que volás con todas mías, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Y yo bendito a ti, porque hoy vivimos así. La que volás con todas mías, yo lo que quiero es locura, que refusing canta a dones, pero nos bege la vida. Como decía María, mi papá decía siempre, esto es tremenda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!